Ok, enseñemos un temita por supuesto Un temita por supuesto para toda la gente hermosa Por supuesto, vamos a mandar un saludo por supuesto Para Libet, para Lupe Morales por supuesto Para Libet, para Lupe Morales, saludito Como no, con mucho cariño Ahora ya te hice Cuando era yo un chiquillo Cuando era yo un morrito Cuando era yo un chamaquito A mí me gustaba cantar Cuando era yo un chiquillo Cuando era yo un morrito Cuando era yo un chamaquito A mí me gustaba cantar Soñaba con mi carrera Soñaba con mi cantar, soñaba con mi teclado y ahora lo tengo ya Soñaba con mi carrera, soñaba con mi cantar, soñaba con mi teclado y ahora lo tengo ya Cuando eras yo un chiquillo, cuando eras yo un morrito, cuando eras yo un chamaquito a mi me gustaba cantar Cuando eras yo un chiquillo, cuando eras yo un morrito, cuando eras yo un chamaquito a mi me gustaba cantar Soñaba con mi carrera, soñaba con mi cantar Soñaba con mi teclado y ahora lo tengo ya Soñaba con mi carrera, soñaba con mi cantar Soñaba con mi teclado y ahora lo tengo ya Ahora compadre Ay, sumale, ahora Y su saborcito Y ahora saborcito, un vale Y saludamos al amigo, el pantera de los teclados Por supuesto, como lo Saludito papi Y ahora Saludito para don Fernando Cacho Saludito para mi prima Juana Sergio Gabor Saludito Y ahora Y sube De los más nuevecitos En el sol de los teclados Saludito para don Fernando Cacho Soñaba con mi carrera Soñaba con mi cantar Soñaba con mi teclado Y ahora lo tengo ya Soñaba con mi carrera Soñaba con mi cantar Soñaba con mi teclado Y ahora lo tengo ya ¡Hola! ¡Gracias!